Bueno, la siguiente es una dramática historia ocurrida hoy en Pedro Juan Caballero. Lamentamos la muerte de un niño de apenas nueve años, pero las circunstancias precisamente es lo que nos llama poderosamente la atención. A ver, Jorge Rivas, nuestro compañero, ya está de la capital de la Mambay, para comentarnos cómo ocurrió esta tragedia. Jorge, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, en verdad sucedió un hecho bastante lamentable en una cancha de fútbol sintético donde un niño de once años, quien estaba jugando ahí, en un momento se abalanzó sobre el arco, la cual al lanzarse por el arco se le vino encima. Ya no pudo esquivar ante la caída del arco y esta se le cae sobre la cabeza. O sea, once años tiene el niño. Siempre frecuentaba esa cancha de fútbol que queda en el barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero. En estos momentos ya está culminando el procedimiento de rigor. Vamos a hablar con el médico forense, el doctor César González Haider, en relación a la inspección. ¿Qué tal, doctor? Bueno, buenas noches. En relación a lo que pudieron dispeccionar el cuerpo de este niño. Sí, buenas noches para todos. Lamentablemente tuvimos un caso de muerte de un niño de 10 años que muere a causa de un traumatismo de cráneo grave, una fractura a nivel del hueso frontal, parietal y temporal debido a la aparente caída del arco sobre la región del cráneo. Efectivamente, doctor. Bueno, ¿era difícil de que sobrevivía con el golpe que recibió? Sí, la lesión es bastante importante, con mucho peso. Mucha presión sobre el cráneo se produce su muerte. ¿Cuántos años tiene el niño? En nueve o diez años, creo que diez años tiene el niño. Lamentable lo sucedido. Lamentable, duele mucho para quien somos padres también este tipo de actos. Aparte, ¿es un poco inusual la situación? Es inusual, es algo inesperado, ¿cierto? Y que uno a veces con mucha confianza envía a sus hijos a una actividad tan sana como el deporte, ¿verdad? Y termina de esta manera. Gracias. Ahí está el médico forense, el doctor César González, ahí está hablando también en relación ya a la inspección que realizaron. Previamente ya hicieron también el trabajo en el lugar donde falleció esta criatura. Y bueno, ahora es lo que podemos significar. Es la primera vez prácticamente que aquí en Pedro Juan por lo menos suceda este tipo de situación. De hecho, hay cámaras de circuito cerrado. En el lugar y seguramente eso se estará viendo también. La gente criminalística estuvo en ese lugar y estuvo haciendo levantamiento correspondiente de esas imágenes que va a ser muy importante también para el seguimiento de las investigaciones del caso. Sí, prácticamente para corroborar una versión que aparentemente ya todos los testigos coinciden, que bueno, de la nada en una situación como esa jugando, finalmente el arco de metal, de hierro que se utiliza en este tipo de canchas, canchas sintéticas, cae directamente sobre la cabeza causando daños irreversibles y finalmente la muerte, como explicaba el doctor. Una tremenda tragedia que enluta a toda una familia de Pedro Juanina. Jorge, gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches a cualquier momento, Carlos. Gracias. Gracias, Jorge Rivas desde Pedro Juan Caballero.